¿Qué pasa con los conductores de la policía? Entonces a veces se hace bastante problemático trabajar, sobre todo en horarios nocturnos, bajo el efecto del alcohol o en apariencia drogados o algo, entonces muchas veces la policía tiene que trabajar en conjunto para brindarnos la seguridad que no ponga en riesgo la integridad física. Javier, no sé si tenés actualizado los datos, pero ¿cuántos operativos ya se han efectuado a lo largo del año o en el último tiempo y cuántas motos se han incautado o cuántas personas verifican infracciones en el último tiempo? Mira, de lo que puedo decirte es que hay meses que suben las estadísticas de incautación, hay meses que cuando entró el nuevo cuerpo impetido, por ejemplo, al ser mayor la logística, como te decía anteriormente, se llevó a incautar casi 50 motos al mes. Ahora bajó un poco debido a los operativos que se están realizando, se hacen operativos en diversos lugares, se busca, se hacen operativos aleatorios, de acuerdo al tránsito y al flujo del mismo, se establece los controles que te decía. Entonces, digo, operativos, casi había que hacer un listado, pero durante el día entero se están haciendo controles. También se trabaja con la parte de las escuelas, se trabaja con reclamo a los vecinos, se han autos que quedan estacionados frente a un garaje. Entonces, es diverso el reclamo que hay, ¿no? Es diverso el reclamo y bueno, en eso se está apuntando, como te dije anteriormente, somos sabedores que estamos en falta, que debemos, nos debemos más, pero a veces los tiempos y la ciudad es tan grande y los barrios se han expandido mucho, entonces se hace difícil a veces estar en todos lados al mismo tiempo. Bien, te cambio de tema, Javier. Sobre los malabaristas, que también nos ha comentado la teleaudiencia sobre que cada vez son más aquí en Tacuarembó, ¿cómo se vienen trabajando con los mismos? Porque unos trabajan, digo, de forma respetuosa, pero otros no lo hacen de la misma forma y andan muchas veces divagando aquí por nuestra capital departamental. ¿Cómo, si ustedes ya los han detectado y de qué forma se está trabajando con los mismos? Bueno, eso nosotros estamos trabajando conjuntamente con Policía Comunitaria en el aspecto, digo, a veces sobrepasa el trabajo de Policía Comunitaria, bueno, se deriva a otros móviles que andan la vuelta. Se está trabajando, se dialoga con la gente porque, como tú lo decías, es una manera de trabajar, pero dentro de lo que es tu trabajo tú no podés entorpecer el tránsito, por ejemplo. Se ha dado ocasión al reclamo de que viene la luz verde y el malabarista sigue trabajando. Tu trabajo no puede entorpecer la circulación o alterar las normativas o lo que fuese, tanto si no pueden estar acampando en espacios públicos. Se trabaja, muchos solicitan pasajes, la intendencia les brinda los mismos pasajes y bueno, van hacia Rivera, Artigas, diversos puntos del país. Y bueno, en ese tema se está trabajando, como te decía, y tratando de solucionar el tema que está y también el reclamo del vecino, como ha pasado en avenidas y bulevares, que hacen campamientos prácticamente. Y bueno, llegamos, se dialoga con ellos y si se reincide el mismo en varias ocasiones podría pasar a la de falta. Ese trabajo la policía es la que se encarga, pero lo estamos llevando adelante. Ese es un tema bastante complejo que la ciudadanía ha reclamado, ¿verdad? Javier, en relación también a ruidos molestos, ¿qué nos podés comentar al respecto? Ha bajado el reclamo de los vecinos, prácticamente hoy es casi nulo, ¿no? Digo, la gente también uno llega a dialogar con los vecinos, le solicita y no pasa de eso. La gente hace el tema de los vehículos con equipos de audio, se han coordinado espectáculos y eso. Ahora más en el verano se aumenta, pero digo, no ha habido mayormente reclamo. A veces en Plaza Colón, a alguno que otro y bueno, se toma conocimiento, se hace el operativo y se fiscaliza. Y bueno, ha llegado la ocasión, se hacen las contravenciones, las multas que corresponden, ¿no? Bien, y sobre locales bailables, ¿qué nos podés comentar al respecto? ¿Se está respetando la normativa? Sí, eso se trabaja también y las normativas. Hay parámetros de flexibilidad y de tolerancia que por sentido común uno tiene que trabajar. Si se pasan 15 minutos, media hora, con la policía se dialoga, porque también no se puede llegar a un local que haya 500 personas y sacar todo. Entonces se le da la tolerancia que la gente vaya saliendo de manera pausada, prudente, que no haya ocasiones de accidentes, que pueda generar alguna riña. Pero por suerte, digo, en ese tema se ha trabajado conjuntamente con la policía y los resultados del trabajo que hemos venido realizando son positivos. Nadie está. Javier, me quedo para atrás consultarte sobre automóviles. ¿Cómo se viene trabajando en relación a esto? Porque hicimos mucho hincapié en las motos, pero en relación a automóviles, ¿cómo se viene trabajando? ¿Cómo viene la fiscalización? Se trabaja en todo, por ejemplo, la gente no trabaja en los autos, se para todo. Se detiene al vehículo, se le solicita la documentación y la mayoría nunca pone objeción ninguna. Digo, dentro de esos mismos operativos de fiscalizaciones que se han arrojado resultados de que algunos son de contrabando, son gente que ingresa al vehículo con chaspa clonada, pero es mínimo, mínimo, mínimo. Lo que más siempre es más complejo son los fines de semana, sea en la laguna o en el balneario, el tema de las motos. Eso es lo que más trabajo da. Bien, y seguramente ahora trabajando para el operativo Noche de Nostalgia. Sí, no, eso como siempre se coordina con jefatura, con policía caminera, con guardia republicana, quienes están en la parte de espectáculos públicos, Río Molesto y el cuerpo inventivo, bueno, tenemos eso, estamos abocados a eso, coordinando y bueno, preparando ya de antemano lo que, este, ese evento, ¿no? ¡Gracias!